Santa Rosa Santa Rosa, tan maravillosa algo calurosa pero muy hermosa y la gente es buena mejor que Hispanema para mi Santa Rosa, no hay playas cariocas el calor sofoca el agua se corta pero tiene encanto por eso te canto solo a te Santa Rosa, que mas yo quisiera que pasara aquí toda la vida entera y si es de morir quiero morir a que ay Santa Rosa, si yo pudiera me vengo a vivir y me traigo a mi suegra y si ha de morir que le vamos a hacer Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa le diurno te rompo mientras Gracias.